En esta ocasión vamos a navegar por Google Earth utilizando toponimia. O sea, aquí vamos a poner, por ejemplo, Pico Duarte, República Dominicana. Y aparecen automáticamente varias opciones. Voy a tomar la primera y la voy a buscar. El sistema me va a llevar directamente al Pico Duarte. Como ustedes ven, esta es la posición que estábamos buscando. Yo me alejo un poquito y yo sé que por aquí es que anda el Pico Duarte. Vamos a ver, este es el Vallecito de Lilis y esta es la punta, el Vallecito de Lilis no. Esta es la compartición y aquí arriba es donde está el Pico Duarte. Vamos a poner un marcador, marcador aquí, exactamente donde va el Pico Duarte. Aquí, perdón, me parece que aquí, aquí. Bien, entonces aquí tenemos la latitud, la voy a copiar y la voy a colocar aquí. Por resto, puse la latitud, una coma y ahora vuelvo allá y copio la longitud. Con el signo de menos, la copio, la voy a aceptar y la pego aquí. Aquí tengo mi latitud y mi longitud del Pico Duarte. Si yo, de casualidad, cierro aquí, este es el marcador que puso el sistema. Yo lo elimino dándole aquí. Pero sin embargo, ya está, este marcador que ya yo había puesto, es mi marcador, mi marcador personal. Voy a dar un clic derecho, me voy a propiedades y aquí pongo Pico Duarte. Bien. Yo puedo apagar o encender este marcador. Lo apago, quitándole el cotejo y lo enciendo, colocándole el cotejo nuevamente. Ahora, yo me voy a mover de aquí. Me voy a ir a, por ejemplo, al morro. ¿Cómo se va a hacer? Monte Cristi. Morro de Monte Cristi. Mírenlo aquí. Le doy a buscar y el sistema me lleva directamente al morro de Monte Cristi. Entonces, como pueden ver, tengo que esperar a que el sistema cargue la imagen, que todavía no se visualiza bien. Ok. Aquí tenemos el morro de Monte Cristi. Apago el marcador del sistema que me puso, mírenlo aquí. Si yo le doy aquí, lo borro. Y yo sé ya que tengo en el morro de Monte Cristi hago lo mismo. Creo un marcador. Lo coloco aquí encima. Y pongo aquí, morro Monte Cristi. Y en este caso voy a copiar también las coordenadas. Esta coordenada. Y la pego aquí. Pongo una coma. Y copio esta otra coordenada. Y pongo una coma. Bien. Entonces, tengo la coordenada del pico Duarte y la coordenada del morro. Si se fijan, ahora aquí yo le doy a aceptar. Y de la misma manera, tengo encendido el marcador del morro. Lo apago, lo enciendo, lo apago y lo enciendo. Lo voy a dejar apagado. Y ahora voy a tomar las coordenadas del pico Duarte que tengo aquí arriba. La pego en la casilla de búsqueda, en el campo de búsqueda. Y le doy a buscar. Y ahí el sistema hace una búsqueda por coordenadas. Primero hicimos una búsqueda por toponimia. Y ahora hicimos una búsqueda por coordenadas. Entonces, nada. El sistema también me crea un marcador con esas coordenadas. Yo lo puedo apagar o encender. Recuerden que también yo había puesto un marcador del pico Duarte. Que lo apago y lo enciendo. Bien, entonces, ahora vamos a poner aquí una dirección. Avenida 27 de febrero, esquina, bueno sin la coma. Esquina, máximo, gómez, coma, santo domingo. Y doy a buscar, puse santo domingo pegado, lo despego aquí. Y doy a buscar. Y el sistema me lleva a la avenida 27 de febrero con avenida Máximo Gómez en santo domingo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el centro olímpico. Tenemos otras localidades. Y como ustedes pueden ver, el sistema reacciona también a direcciones. Esto es todo.